Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, pues bienvenidos sean a este pequeño videito Para informarles ahorita pues que estoy teniendo muchísimos problemas con la computadora nueva No problemas malos en cuanto a lo que es la computadora Sino también a mi tiempo porque no estoy teniendo mucho tiempo para poder subir Entonces va a salir en alguna ocasión en la que la neta no voy a poder subir ningún video Les hablo así rapidísimo porque ya me voy a ir a comer, me voy a ir a comer ahorita, grabo un ratito Como un blogcillo pequeño, porque este video pues también me va a ayudar para poderlo subir a Youtube y demás Miren, una de las cuestiones es que tengo la conexión muy baja de internet Estoy pensando en comprarme una nueva muy chingona que me han recomendado Ahorita voy a ir con este chavo que me recomendó, es un amigo mío Es de Gemido Gamer de su canal, vamos a ir a comer y todo eso Ahorita les grabo eso, no hay pedo Pero bueno, para que vean nada más, vean, chequen, estoy renderizando Está súper rápido la renderizada con esta computadora, 15.3 Ya lleva y lo acabo de poner hace un minuto O sea, para que vean, sí, hace dos minutos cuando mucho Lleva aquí a 15% Y para que vean que no les miento, chequen, o sea Ahí voy Va cabrón apuntar así A ver, pérdame Para que vean que no les miento Vean cuánto pesa ese pinche video 15.8 GB Y en dos minutos lleva 15% O sea, va súper a la cabronada Pero así está, puta madre Bueno, va súper rápido pues Y está en velocidad normal No está súper veloz, ni la chingada Estoy grabando con Camtasia Pero Camtasia me está dando un pinche error muy culero Que a veces graba la voz y a veces no Que, bueno, que esto, que aquello Que la chingada Acabo de bajar el split para poder grabar en vivo Pero tengo la conexión más alta O sea, me estoy esforzando lo más que puedo Por darles un buen servicio, la verdad Ya estoy subiendo en HD No Full HD Estuve subiendo en Full HD Pero es que Tarda mucho para subirse con la conexión que tengo, ¿ok? Pero bueno amigos Espero que Que todo salga bien Y a echarle ganas Miren, de hecho acaba de bajar el U-Torrent Pero se me trabó y se quedó ahí Pasmado Traté de terminarlo en la barra de tareas O administrador de tareas, perdón No se puede, se trabó bien culero Quiero bajar Skyrim Tengo vidritos y ya me están gritando Justamente Entonces, ahorita nos vemos en un ratito banda ¿Vale? Para seguirles hablando Y diciéndoles qué va a pasar con el canal No se va a cerrar No va a pasar nada malo Pero va a haber un poco de disminución de vídeos Ahorita nos vemos banda Tienes el computador Para ¿Qué chico? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo puto? ¿Qué tránsula bandidurris? Ya estamos aquí en la calle Vamos a ver qué hay que comer Ya llegamos hasta el pinche World Trade Center Y nada de tragar ¿Verdad? Más que un chesco Ah, huevo Vamos a ver ¿Qué vamos a comer, güey? ¿Quién sabe? Ya hasta el hambre se me quitó, güey No se, güey Perfecto, güey Como que ya llegó aquí Vamos al Starbucks Güey, es comida, güey No café Pues lo que es Ah, bueno, sí, güey Venimos hasta acá Vamos a al Starbucks A pensar qué comer, güey No mames Pues sobre de esta, ¿no? Sí A ver qué O para acá o para la condesa, güey ¿Por aquí se puede llegar a la condesa? ¿Para yo? Ah, bueno, pero Ahí venden sushi Sushi en gada madre Compramos un kilo de gomitas de gusano Y eso comemos Sí, güey Anda, da una pinche mordida al cactus, güey No mames Ya es de fibra de vidrio Hasta pica en la boca, güey Sí, pica, güey Pienso que no le vi la salsa Aquí, güey Uy, una pinchata de gusano Chinga la pica ¡Ay, güey! ¡Resqui, güey! La sonorita ¿Cuántas pichas costan al carbón? No me ames, pero nada más traigo 1500 baros, ¿no? Traigo más 1700 ¿Viste? ¿Viste? Se rompió la mano por tanta chaqueta que le hacía su novio Vamos al Burger King de aquí, güey ¡Ay, no más! Vamos a hacer el vlog visitando Burger King de la Ciudad de México, güey Tanto pedo para llegar acá por un Burger King ¡Ah, no! Era sobre ese edificio Era esta calle, güey Venían caminando por ahí donde está eso de chinos, güey Pues ahí hay unos chinos, güey ¿Quieres comer ahí? Tú no quieres chinos, ¿verdad? No Me sacan de onda Con ese pedo de que comen fetos humanos, bebé Un vivo no vivo Un vivo no vivo, así con que no, güey Y lo parten así como si fuera jamón, bien suavecito, güey Se ve bien culero No vale Sí, ¿no viste? ¿No llegas a ver los videos esos? Ajá No, no mames ¿Venita? Sí, es en serio Bueno, que también podría ser como ese pastel que hacen en forma de cucaracha Que parece una cucaracha de veras, güey Imagínate para conseguir su materia prima, güey Así como que Si te da muerto tu bebé en los últimos tres veces Por favor, véndenmelo Nosotros lo devoraremos No mames Qué pedo Sí, ¿no? Nosotros te damos un cambio por tu bebé Si te voy a tu bebé ya sabes dónde ir a venderlo Ahí te va a estar en China No mames Como si fuera a rentar un auto, güey Eso me trata de blanco, es percién más cabrón, güey Vivo o muerto, no importa Si está vivo, lo vende Si está muerto, te lo come Que poca madre ¿Cómo ven? Cámara, banda, ahorita nos vemos Vamos a ver qué comemos ¡Holi! ¡Holi! Ya, estamos aquí, güey Pinche vueltesata para regresar a un estado de la casa ¡Qué pedo! Ya estoy sudando No mames Es lo de hoy Sí, me caí Oye, pero me estaba chida la vuelta, ¿no? Gracias ¿Ya sabe qué le van a preparar? No No, chan, ensalada, torta ¿Cuántos? Quiero cinco jericayas ¿Qué pediremos? ¿Qué pediremos? Ensalada, torta, bebidas Pues casi no hay mucho, ¿eh? Así Como que lo cochono Ya sé Bueno, yo voy a querer dos alambres Pero me traes uno ya que me voy a acabar Me deseo, me traes el otro Y si ves que no me voy a acabar, te digo Porque salen cuatro o cinco tacos ¿Pues todo? Con los primeros de seis, ¿no? ¿Por salos o qué no? ¿Con queso? Sí Ajá, traeme uno primero Ya estoy ya viendo la cantidad Si veo que no Si veo que no la calda seguro Pues tiene algo más ¿Me traes cuatro tacos de bistec? Por favor ¿Me traes cuatro tacos de bistec? Por favor Esa va a pasar daño No, 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 no van a traer van a traer como los japoneses vean acá es la parrilla, aquí van a hacer los taquitos ahorita, wow, con acá con malabares ya te fue el yaquino ajá, ajá bien loco wow, no mames, volando todo y para que te sirvan un taquito así ya, coma puto otra demostración de esas 100 baros más te pasas de verga, ahí está la patrulla están de adorno es como mobiliario en la calle es como poner un pote es como poner un pote sin que salga la marca porque me patrocíname ¿te acuerdas como el del despueso de la ropa?